hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo un vídeo de compras un videíto de mini comprita recuerden que no lo hago con la intención de presumir ni promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes conocen han usado alguno de los productos que a continuación les voy a mostrar y de igual manera pues compartan mi experiencia con ellos y pues rápidamente miren lo primero que les muestro son estas toallitas humedas que son de las este clint de beso abelastic que me gustaron que tiene un gran contenido tiene 100 toallitas y pues estas toallitas hermosuras ya las había usado yo antes no son nuevas para mí también son de mis favoritas aunque pues no son tan económicas pero pues en esta ocasión las encontré en oferta que estaban en 39 pesos ya que su precio regular era de 60 pesos entonces si me ahorré una lanita por ahí unos 21 pesos más o menos entonces pues estuvo súper bien 39 pesos estas toallitas húmedas donde estuve haciendo esta compra hermosura las estuve realizando en las super farmacias guadalajara de aquí de mi municipio entonces este recuerden no estoy promocionando este el lugar ni tampoco las marcas y pues estas toallitas están libres de parabenos y no tienen alcohol también me estuve este comprando un champú de la línea de sedal ahí me encantan estos champús también hermosuras este es antinudos y tiene lo que es frambuesa y óleos y es que huele guau riquísimo 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 me iba a traer el acondicionador pero pues ya al final este no me animé porque me quise traer mejor lo que viene siendo pues la cremita de peinar esta crema de peinar pero también de esta misma línea que tiene frambuesas y tiene óleos y que pues tienen esa tendencia a lo que viene siendo también los aromitas de frutos rojos esta crema para peinar me salió en 36 pesos pero su precio regular era de 42 así que por ahí me estuve ahorrando unos pesitos y también lo que viene siendo el champú lo encontré en 45 pesos y su precio regular nos decía que estaba en 51 entonces aunque sea poquito pero pues por ahí este nos estuvimos ahorrando unos pesitos y después también me estuve trayendo un gel para este peinar me hermosuras antes de irme al trabajo porque si no luego traigo los cabellos todos hay todos grifos verdad como si fuera la llorona este gel se llama fixa gel voy a estarlo estoy utilizando porque esta marca no la había utilizado y este estaba súper económico la verdad siento que está súper económico ya que estaba en 12 pesos pues estaba en 12 pesos no tenía este lo que viene siendo un descuento este era su precio normal es un gel que está libre de alcohol que tiene pantenol y tiene 250 gramos vamos a estar utilizando a ver qué tal si nos funciona si se los llevo a recomendar o no y también me estuve comprando este una pasta dental que es la crets antizarro que es una pasta que viene con la presentación de conopac contiene 140 mililitros y lo que ven en 170 gramos esta pasta tiene un costo o tuvo un costo de 44 pesos 44 pesos esta pasta dental y también hermosuras me estuve trayendo este miren por fin lo que viene siendo me acuanet me acuanet de hello kitty que es un spray que aunque va dedicado para las niñas híjoles a mí me encanta toda esa tendencia de glitters de brillos tanto en uñas en cabello en piel ay no me encantan hermosuras a mí me encanta brillar me encantan los brillitos el glitter y pues este glitter que se puede utilizar tanto en el cabello como en el cuerpo pero con esa tendencia rosa metálica ya ya lo quería ya me habían compartido ustedes que este si ya lo había visto porque por ahí les reseñé también en la lista de reproducción de reseñas de productos el acuanet el acuanet de brillitos dorados y pues vamos a atomizarlo porque me muero de ganas y miren wow ahí pueden ver los brillitos cosa hermosa cosa preciosa miren wow me encantó me super encantó hermosuras me encantaron los brillitos aunque tienen un toque dorado medio este con un tono rosadito no sé es como un color champán y me encantó hermosuras me encantaron estos brillitos se sienten como pegajositos pero vamos a ver si se secan pero me encantaron miren miren cómo está wow me fascinó me fascinó este spray acuanet que este ahorita les digo cuánto me costó porque ah ya miren 60 pesos este sí estaba cariñosito 60 pesos este acuanet pero bien vale la pena porque miren es brillo al máximo me encantó ya aquí dejé glitters por donde quiera por donde alcanzaron a llegar pero no hay problema hay el gel hasta se desmayó por allá hermosuras y pues ya para casi terminar también me traje unos jaboncitos se iba a decir jamones no sé por qué me daría hambre o qué estos jaboncitos de la línea de palmira estos jabones de tocador estaban en 12 pesos y es para caballeros son este palmira men es uno que viene con el aroma intrepid green y el otro que es aqua active que esto lo voy a dejar para mis hijos estos para que los prueben a ver qué tal si les gustan o no ya después pues sí lo seguiré comprando si es que sí y yo sigo enamorada de mis glitters miren wow miren se quedan pegados ahí está saca miren me encantó me encantaron me encantaron y pues este también me estuve trayendo este jaboncito de la línea de lirio que es el de frescura natural que tiene frutos del bosque y este jaboncito lirio tuvo un costo de 16.50 tiene 150 gramos y también otro de lirio que este es el de oliva y aguacate que de igual manera pues tuvo el mismo costo de 16.50 solamente que pues son diferentes ahí este digamos notitas aromas lo que contienen y pues ya para terminar me estuve trayendo este jabón AC para lavar mi ropa este estaba en 26 pesos entonces dije bueno me llevo varios y me traje 5 bolsitas aquí como pueden apreciar 3, 4 y 5 bolsitas estos estaban en 26 pesos cada una y pues es un aroma muy rico de este jabón de este detergente biodegradable que tiene su aroma nos menciona manzanilla deja la ropa súper suavecita me gusta con la ropa blanca y la ropa de color también y tiene la presentación de 800 gramos lo que viene siendo pues este detergente en polvo también había del de color naranja que ese no me traje ninguno en esta ocasión y pues hermosuras por esos detergentes estuve pagando 130 pesos y así estas fueron las cositas que estuve trayendo de esta farmacia en esta ocasión espero les haya gustado el video déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de los productos que les mencioné y también de igual manera pues díganme si desean alguna reseñita de alguno de ellos porque pues si les he compartido así reseñitas de productos que no son de catálogo también porque luego este vamos así a comprar o queremos adquirir algo pero no sabemos si vaya a funcionar o no y pues esa es mi intención el darles a conocer mi experiencia sobre esos productos y pues ya ustedes mismos se formarán su criterio pues se animarán o se desanimarán a adquirirlos pero pues recuerden que no todo es este mundo de catálogo no todo es mundo de súper hay de todo un poco y aquí es eso lo que vas a encontrar en este canal por eso te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si es que aún no lo has hecho y no olvides pasar en la cajita de información que te voy a dejar el link de algunos videitos que te puedan interesar y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo video se me cuidan bye 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 tú Gracias por ver el video.